Somos siempre naturales. Me han insultado, calumniado, no soy el sublevado contra Dios, soy el Dios de la imaginación, soy el eterno diferente. Así se asume el ángel caído, Lucifer, el diablo, que lo único que demanda es ser escuchado y confrontar a la humanidad con su verdadero yo. Lo que el diablo está pidiendo es que lo reconozcamos como quien es, como es el preservador del mundo material. No estamos hablando realmente del diablo judío-cristiano con cuernos, sino de la dualidad entre creación y decreación. ¿Quién es el creador? ¿Quién preserva la vida? ¿Quién preserva este mundo? ¿Quién honra la existencia? Generalmente el diablo se asocia a la maldad, a lo malo, a lo podrido. Y en realidad el diablo es otra cosa, es como el yin y el yang, es lo opuesto. Es la sombra de Dios, que no es forzosamente, la oscuridad no es maligna, lo oscuro no forzosamente es malo. La hora del diablo toma como punto de partida algunos textos de Fernando Pessoa. La ambientación está cargada de simbolismos y se aproxima más a un paisaje abstracto. En este contexto, el diablo nos dice que la maldad y la tortura son de la humanidad, no de él. Que lo abominable, lo humillante, lo atroz, lo vergonzoso, lo brutal, la inominia y la infamia no le pertenecen. Lo que queremos hablar es del mundo que vivimos, de la razón de la existencia, de qué es el mal, qué es el bien, cómo el ser humano le achaca literalmente al diablo todos los males de este mundo. Cuando son cuestiones del ser humano, son cuestiones personales. El asesinato, la tortura son cuestiones del ser humano, no del diablo. Porque decir que es diabólico, eso te quita responsabilidad. Entonces el diablo que ama el mundo, le gusta la vida, se pregunta mil cosas, y entre todas la razón de la existencia. La hora del diablo, obra de Clarisa Maleiros y Juliana Fessler, se presenta el 11, 18 y 25 de marzo a las 20 horas en el Museo Universitario del Chopo. Noticias 22, Alberto Aranda.